Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Epic de España. Hacía días que no os traíamos un noticiario al canal y aprovechando que faltan dos días cuando estamos grabando este vídeo para que empiecen los Juegos Olímpicos de París, queríamos preparar o ofreceros un especial sobre lo que será la escalada dentro de los Juegos en la Capital Gala. Empiezan el 26 de julio, se alargan hasta el 11 de agosto y concretamente la escalada, los eventos competitivos de escalada se desarrollarán durante los días 5 y 10 de agosto. Así que vamos a explicaros algunas curiosidades y detalles sobre la escalada en los Juegos Olímpicos de París 2024. En París el número de escaladores y escaladoras que competirán es de 68, a diferencia de los 40 que lo hicieron en Tokio. Ha aumentado el número de competidores porque en este caso se han separado por primera vez la disciplina combinada de la velocidad. Así, los atletas especializados en velocidad no están obligados a competir en dificultad y en bloque y viceversa, los especializados en bloque y dificultad y disciplina combinada en este caso no están obligados a entrenar y competir en la velocidad. Algo que se discutió y se criticó mucho durante los meses previos a los Juegos Olímpicos de Tokio y también durante los mismos Juegos porque había atletas que no querían o no les apetecía competir en velocidad y viceversa. De esta manera se asegura mejor el espectáculo ya que vamos a ver a los mejores escaladores y escaladoras de cada disciplina en cada uno de los campos que mejor se les da. En el caso de la combinada, boulder y dificultad competirán 20 hombres y 20 mujeres y en el caso de la velocidad serán 14 velocistas masculinos y 14 velocistas femeninas. Hay que remarcar que los próximos Juegos Olímpicos que serán en Los Ángeles de aquí cuatro años en 2028 por primera vez se van a separar todas las disciplinas así que habrán tres Juegos de Medallas uno será para los que quieran competir en dificultad, otro para los que quieran competir en bloque y otro para los que quieran competir en velocidad. De momento en París nos quedamos con la combinada y con la disciplina de velocidad. Respecto al formato de competición, a diferencia de las pruebas de Copa del Mundo en los Juegos Olímpicos solo habrán dos fases, semifinales y finales y será así tanto en la combinada como en la velocidad. En los dos casos, solo los ocho mejores escaladores y escaladoras pasarán a las finales tanto en la combinada como en la velocidad. La puntuación también es diferente en el caso de la combinada y es que se utiliza un sistema de puntuación que hemos visto durante los últimos campeonatos del mundo pero que no es así en las Copas del Mundo. ¿Cómo funciona? Los escaladores y escaladoras compiten en bloque y en dificultad, primero en el bloque y después en dificultad y en cada una de estas disciplinas pueden sumar un máximo de 100 puntos. Es decir, que la tarjeta perfecta en el boulder sería de 100 puntos y la tarjeta perfecta en la dificultad sería de 100 puntos también. Es decir, que la máxima puntuación que pueden obtener de cara a la clasificación final es de 200 puntos. En el boulder cada bloque suma 25 puntos. La dificultad, los 100 puntos se reparten en las últimas 40 presas y es en la sección final, siempre en el headwall, donde cada presa suma más puntos. En París tendremos la suerte de contar con dos representantes españoles. Alberto Ginés, que además va a defender la medalla olímpica, fue campeón en los Juegos Olímpicos de Tokio y por primera vez vamos a contar con un atleta en la disciplina de velocidad, que va a ser Leslie Romero. Tanto Alberto como Leslie consiguieron la clasificación después de realizar una excelente participación en los dos eventos preolímpicos que se disputaron hace pocas semanas en las ciudades de Shanghái primero y después de Budapest. Alberto estuvo a punto, de hecho, de conseguir la clasificación olímpica un año antes, en el Campeonato de Europa de 2023. Entonces se quedó a muy poquito, quedó segundo en ese campeonato, en el Continental, solo superado por Toby Roberts, que fue quien entonces consiguió la plaza olímpica y Alberto tuvo que esperar hasta este año, hasta 2024, para competir en los preolímpicos y finalmente conseguir ese ansiado billete. La clasificación de Alberto, además, podríamos decir que tiene un mérito extraordinario porque desde el principio de la temporada, de hecho en la pretemporada, lleva arrastrando molestias en un pie que no le han permitido entrenar como le habría gustado, incluso no pudiéndose calzar los pies de gato en muchas ocasiones. Y no fue hasta el preolímpico, el segundo evento preolímpico, el de Budapest, cuando pudimos ver un Alberto de nuevo pletórico y consiguiendo ese billete. Respecto a Leslie Romero, que mantenía opciones igual que Eric Noya hasta el último momento de estos dos eventos preolímpicos, Eric Noya no tuvo suerte y en cambio Leslie, en parte beneficiada por la cuota de escaladoras que pueden competir por país y por disciplina, pues finalmente consiguió la plaza olímpica y vamos a verla competir en París. La competencia va a ser fuerte tanto en la combinada para Alberto como para Leslie y es que, como no puede ser de otro modo, para los Juegos Olímpicos están clasificados los mejores escaladores y escaladoras de cada país y en cada disciplina. Es difícil predecir quién puede ganar una medalla, quién puede estar en ese podio y de hecho, si tenéis una predicción, habéis escrito vuestra propia quiniela, os animamos a dejar un comentario y que nos digáis quién es para vosotros, para vosotras el favorito o favorita tanto en la combinada como en la velocidad. Nosotros tenemos confianza tanto en Alberto como en Leslie y creemos que lo pueden hacer muy bien. Una de las cosas que más destacan en estos Juegos Olímpicos de París respecto a la escalada es que las instalaciones donde se van a desarrollar tanto las pruebas de la combinada como de velocidad se han construido expresamente desde cero para esta competición. Las instalaciones son realmente espectaculares. Hay unos muros indoor para entrenar, tanto el boulder como la dificultad y la velocidad y los muros exteriores donde se desarrollarán las pruebas oficiales. Como curiosidad, los atletas pueden utilizar las instalaciones donde se desarrollarán las pruebas de escalada en los días previos para entrenar y además también nos podemos explicar desde aquí, esto es un secretito, pero es que si estáis cerca de Sharma Climbing Abay y os queréis pasar por allí, desde el sábado 27 hasta el lunes 29 el equipo de Yusa Climbing al completo, tanto los atletas de la combinada como los de velocidad con gente como Brooke Rabutu, Natalia Grossman, Colin Duff y Jesse Grupper o Samuel Watson van a estar entrenando en este rocódromo. Así que si estáis cerquita, pues que sepáis que el domingo va a haber un simulacro de competición y que el lunes además seguirán entrenando allí antes de volar a París para competir en los eventos de escalada que empezarán el 5 de agosto. Nosotros estaremos el lunes grabando un vídeo con el equipo norteamericano que os traeremos los próximos días al canal. Nos despedimos y antes queremos recordaros como siempre que podéis pasaros por la tienda de Epic TV donde vais a encontrar un montón de ofertas para este verano y os invitamos a disfrutar de la escalada en los Juegos. Recordad, a partir del 5 de agosto, nosotros vamos a estar ahí delante de la televisión todos los días para ver todo lo que pase en París y os invitamos a ver el siguiente vídeo donde os enseñaremos cómo es un entrenamiento previo del equipo norteamericano antes de que viajen a competir en los Juegos Olímpicos de París 2024. Hasta el próximo vídeo.